Chiquita, hola de calor señores que nos estamos comiendo entre pecho y espalda Diosito, aflójale a la calefacción, por favor A continuación, en este capítulo Entre que me vendo unos malacatones por aquí, unas bragas por allá Como tú dices los malacatones, que lo dices con un toro irónico, riéndote de quien vende fruta Tú no hables de la venta ambulante porque no tienes ni puta idea Eres un chum normal, que te has dedicado a coger un vídeo y hacerte el gracioso por Youtube para que cuatro tontos te den la... Jijijaja, te rían la gracia Entonces, no hablemos de declaraciones, no hablemos de que los vende fruta ambulante no declaran cuando tú estás viviendo en Andorra Cuando tú inviertes tu dinero en criptomonedas Snake, ¿está usted bien? Snake, Snake Bien señores, el eterno y legendario Papi Zorro está de vuelta Como habéis podido comprobar, estoy al cento por cento con el canal principal Porque esta semana hemos tenido tres videítos De hecho, el martes se subió la noticia Vindners, comentada por el legítimo comentarista de la comunidad Vindners La cosa es que voy a entregarme otra vez 100% al canal principal para recuperar vuestro amor Que lo tenía un poco flojo, lo tenía un poco medio perdido Pero chicos, una cosita Vamos a dejar claras unas pequeñas condiciones Porque el que tiene derechos tiene obligaciones Si, vosotros, sultanes, que solo exigís Sultanes de mi corazón Voy a volver a ser el de antes Pero vamos a tener que tener un poco aquí de flexibilidad mental Voy a empezar a comentar noticias business Algún que otro salseíto Pero quiero que abramos la mente Ahora te explico Cuando haya un salseillo, pum, arranco el horno Te lo meto, te lo cocino, te lo saco Y si es un martes, te lo subo el martes Pero, si llega el fin de semana Y no hay suficientes noticias para montar una misa Se subirá otra cosa y nos calmamos Pero, en cambio, tendréis salseitos entre semana Un miércoles, un jueves Que no te lo esperas Otra cosa que me estáis pidiendo bastante Queréis que sea un bribón, un granuja, un sanguinario Como era antes Pues felicidades, lo voy a volver a ser Hay que entender una cosa, chicos Que en función de mi etapa Estado anímico Problemas personales Puedo estar más motivado o menos Venía de una racha donde estaba muy desmotivado Por ciertas cosas Que han ocurrido en mi vida privada Pero a mis sultanes esto Pues esto no, no, no se lo plantean Ya estoy motivado Ya he solucionado varios problemas Que me estaban afectando en mi vida personal Entonces estoy de vuelta Y claro Si yo vuelvo a ser Tan bribón como era antes Sabéis que a alguien de la Chupipandi Va a salir herido En eco, de cuidado ¿Y por qué formó parte la Chupipandi? Volveremos a tener más vídeos en el canal principal Volveré a ser más bribón, granuja y sanguinario Afilaré mis zapatillas voladoras Y montaremos tremendo show ¡Chau! Esos son vuestros derechos Y ahora vienen vuestras obligaciones Porque esta vuelta por todo lo alto Necesito un poco de motivación Porque la cosa está un poco floja Cestillo que te pasan en las misas Y tú no echas la monedita Que se lo pasas a la viejecilla de al lado Uepa Este cestillo no se lo puedes pasar a ninguna viejita Salvo que ella se quiera suscribir ¿Vale? Cestillo de suscripciones Que yo me levante mañana Y diga Veo ganas Veo al ejército animado Veo a la gente con ganas de batallas Muchas batallas Échate aquí un alistado Venga Alístate En la marina Comenzamos con esta maravillosa misa Que se va a titular algo así Como déjame pensar Que yo te saco un titulito Andrés Suiti destroza a Invicto Poca broma señores Es porque el señor Suiti ha venido bastante caliente Y no solo por la ola de calor esta que nos está acompañando este maravilloso Julio Sino porque él ha sentido como una especie de ataque a su gremio Que son los vendedores ambulantes Ya ha dicho Espérate La cosa es que ha habido hasta insultos bastante graves Suiti Te amonesto Te saco amarilla Que ahí nos toca balón 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 Y el otro Espira la pierna Ni la roca ni la pierna Ni la roca Va a ser un plato principal Y una perlita de la corona Bastante interesante Pero antes señores Como marca la tradición Empezamos con los entrantes Y yo tengo claro que soy un paleto James Roca Conocido como el innombrable Por estos lares Va a volver a aparecer en esta misa Por varios motivos Motivo número uno Ya se me ha pasado el berrinche Que tenía Que tremendo berrinche Anda que no me ha costado Motivo número dos Porque Porque se merece minutos Es que El chaval lo intenta El chaval intenta prosperar en la vida Y se merece minutos Se merece como mínimo Unas pequeñas menciones Hace unas cuantas semanas Salió diciendo Que estaba un poco estancado En lo que a ingresos Respecta Entonces estaba planteando Una nueva estrategia en boxes Que iba a ser Pues compaginar Las redes sociales Con un trabajo Por ejemplo Como mozo de almacén ¿No? ¿Para qué te va? ¿Para qué te viene? Y estaba pensando Y he dicho A ver ¿Yo realmente estoy haciendo Todo lo posible Para ganar pasta? La cosa es que Le ha debido dar Toda la flojera Al plantearse Ahí agachando el lomo Para coger los paquetes Y ha dicho Me saco tremenda marca De ropa Vimnes Amancio Ortega Prepárate Que va Jim Roca Con la marca de ropa ¿Vale? Quiero centrarme Y quiero hacer las cosas bien ¿Vale? Yo sinceramente Si este señor No triunfa En el mundo de los negocios En el mundo de las inversiones En el mundo De lo que sea No será por no intentarlo Porque el tío El tío ha hecho de todo Hace tiempo Creía en el fitness Soy Jim Roca Y creo en el fitness Luego se metió En una academia De criptomonedas De dudosa procedencia Jim Roca Que no sé cómo ha terminado eso Pero un poco bola Se ha hecho bola Después lo intento Con el OnlyFans Y ahora tenemos Una tremenda marca De ropa En el panorama Fitness Señores Yo francamente Admiro a la gente Que lo intenta Que se esfuerza Que lucha Que se cae Y se levanta Jim Roca Pero una cosa De vez en cuando Hay que acertar Quiero decir Disparar mucho Está bien Modo ráfaga Está bien Pero de vez en cuando Hay que darle A la diana Jim Roca Porque de momento Mucho disparo al aire Y poco impacto Veremos cómo evoluciona Nuestro Amancio Ortega Del fitness Y Jim Roca Una cosa Gracias por ser Un zorrete Encubierto Aquí estamos Activos Pasamos al siguiente Entrante Fit Willy Sigue de dulce Nos había acostumbrado A ganar Esta vez No ha ganado Pero ha quedado Dentro del top 5 En el Mister Olimpia Amateur La cosa es que Debía haber un nivelazo De la hostia Pero él mostró Su mejor versión Vísica Hasta la fecha Por cierto Otra cosa Familia Hoy nos vamos Uy no es que me voy a desahogar Hoy voy a soltar Hoy vais a ver A mi verdadero Yo me cago en la puta Otra cosa Sinvergüenzas Sultanes Esto lo estoy grabando Un viernes 40 grados de calor El horno abierto Ahí fuera Un viernes ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque lo veréis el domingo Y el domingo Debuta Joan Y algún zorrete Sultán mío Dirá Pabidor ¿Dónde está la noticia de Joan? ¿Dónde está? No tengo una bola de cristal Sultanes míos No la tengo Ni la tendré Porque eso no va a funcionar nunca Con esto os quiero decir Que cuando ocurren estas cosas A veces es por los plazos de grabación Posproducción Y todas esas cosas Pero como estamos de vuelta Reaccionaré a su debut Pues para el martes Seguramente lo tendréis listos Sultanes de mi corazón Mis amores Que os voy a reconquistar Pero creedme Creedme Que os voy a empezar a imponer Obligaciones Yo os voy a dar mucho Pero os voy a pedir Os pido Comentaré entre semana El tremendo debut de Joan Y por lo que me he enterado Va a abarrotar Lo que es Los paviones Digamos que todas las entradas Se han vendido Igual a esta reventa Fíjate Joan catapultando al culturismo Va a haber muchísima Expectación Joan es La nueva gallina De los huevos de oro Fue George Tabet Y ahora es Joan Acordaos Van a pasar cosas raras Acordaos Bien A Fit Willy Le va espectacular Pero a alguien Que se le está haciendo Un poco de bola La vida Es a Sensei Kubas Porque últimamente No está teniendo Unas buenas participaciones Allí Donde él se presenta He quedado fuera del top 10 Sensei Kubas Digamos que bueno Desde que salió En mi entrevista Donde pues bueno La tostada se le calentó Un poquito de más Dijo que iba a ser El mejor Que el mejor O sea Que el señor Madelman Pues fue decir eso Y le vino el karma Y le ha dicho Te meto tremenda vacuna De humildad Y los próximos campeonatos Se te hace bola Asumo La responsabilidad Básicamente Los últimos campeonatos Donde se ha presentado Pues ha visto Que el nivel ahí Está altísimo Y aunque en mi entrevista Dijo que él iba A medio gas Que ahora iba a apretar Un poco más el gas Pues sensei Parece que apretando El gas a tope No, no, eh No, no Hay que apretar más ahí, eh Hay que darle vuelta ahí, eh Culturistas de todo El panorama business Si me estáis viendo Hola, ¿qué tal? Tenéis que ser humildes En mis entrevistas Porque el karma Os mete Os mete otra vacuna Otra más La de la humildad Esta no es de trembo Al que le ha ido mejor Ha sido a Pablo Yopis Porque en su debut Como profesional Ha quedado en séptima posición Pero mostrando un nivelazo Un fisicazo Espectacular ¿Veis? Este fue humilde En mi entrevista Y el karma le dijo Toma Vacuna de la suerte Volviendo al cultureta Optimizado Fit Willy Digamos que después De tantas competiciones Se está dando Unas pequeñas vacaciones Por las fiestas De su pueblo Los legendarios San Fermín Ahora aparecerá Alguno indicando Que Pamplona No es un pueblo Eh A una hora Venga Ponlo Ha hecho el baile De la gamba Mientras unos buenos Señores percutores Le daban lo que es Ahí a los buenos Tambores Desde luego Fit Willy Yo creo que Que ha visto Los tutoriales De baile Del señor Macarenas Esta semana chicos Mientras estaba Navegando por Youtube De repente Me salió un vídeo De Vadim Cabalera Y tú esto De que pones La flechita Por encima de un vídeo Y se empieza a reproducir Y dejas de ver Lo que es la miniatura Y de repente Vi y dije Pero pero que es esto El tío tiene calor Y quiere grabar Sin camiseta Y hay gente Que en este tipo De situaciones Opta por ponerse Con una cinta El micro Aquí En el pechito Pero que a este señor Le da igual la vida Se lo engancha En la barba ¿Por qué? Pues porque puede De todos Es sabido Que Diosito Nos quiere matar De calor Y que diseñó Las barbas Para ponernos Los micros En caso de no tener Ningún tipo De cinta Voy a ver si puedo Como podéis comprobar Estoy bien diseñado Por Diosito Pasemos Tremendo festival Del natural Classic Para salir tocando La guitarra Recibir ovación Del público Y bueno Pues el muerto De ilusión Obviamente Quería aprovechar Que hay tanta gente Para tocar Porque igual En mi vida Voy a poder Volver a tocar la guitarra Delante de tanta gente Si es que Ambrosio Es como un niño pequeño La cosa es Que está expandiendo El negocio Porque normalmente Tenía la escuela De gulduretas No farmacéuticos Y ahora empieza A tener Los bares No farmacéuticos Como te hilo todo ¿Eh? Pim, pam, pim, pam Pum Señores Cuidadito Que te saco el cestillo Esta semana Señores También ha ocurrido Algo muy extraño En la comunidad De fitness Los chabalicos Estos Aestéticos Están de enhorabuena Porque el señor Yados Vindes Conocido por Tener las herramientas Para que ganes Tu primer millón Se ha juntado Con el hermano Del difunto Gis Que era el pionero Del movimiento Aesthetic Se ha juntado Con Ches Bra Que a raíz de ser Hermano de Gis Pues se hizo Bastante popular En las redes Se ha metido Un poco de retoques En la cara Parece Parece un poco muñeco Se ha juntado con él Han hecho cosas La cosa es Que como buena esthetic Que no pasa Página En su vida Ha metido El tremendo baile Estos que hacen así Que también parece Que se va a poner Cinturón Es un baile Un poco extraño Yo no lo voy a intentar La verdad Un poco de respeto Yo no lo voy a intentar Tremendo baile Y yo quiero decir Varias cosas Para empezar Baila con muy pocas ganas Parece que está obligado Parece que se le está haciendo bola Parece que lleva muchos años Con esta mierda Y que lo quiere dejar ya Y para terminar Hay que dejar esto ya Quiero decir Los bailes estos De esta mierda ¿Vale? El finish fast Finish fast este Quedaba bien como hace 10 años ¿Sabes? Pero hay que pasar página A esthetics De verdad Hay que pasar página La vida cambia Señores Yo también tengo toda la nostalgia Con los juegos del 98 El Zelda Ocarina of Time El Resident Evil 2 Pero hay que pasar página Yo a ver Que a escondidas juego No soy mal indicado para hablar Pero en serio Las mierdas estas Ya quedaron atrás Ya no queda bien Vale chicos Como lo que he dicho Es cierto Y hemos vuelto a los orígenes Vamos a ver una tradición Que teníamos un poco Abandonadas Que básicamente Reaccionar a las páginas De memes No sé por qué hablo en plural Porque siempre reacciono A la misma En singular Yo también soy un friki Del gimnasio Es que es la única Que está activa Es la única Que sube cosas Sí que es verdad Que ha subido a veces Un poco como el interruptor De la intensidad ¿No? Parece que yo lo bajé un poco Y ella lo subió ¿No? Para compensar aquí Los chakras Del universo Ahora friki Tienes que bajarlo tú Porque lo voy a subir yo Ten cuidado Que implosionamos Vamos a ver que ha subido Que hace muchísimo Que bueno Pues que no reacciona ¿Vale? Se ha roto Se ha roto Vale Sale aquí una publicación Pausa Dicen que hay un español Muy bueno Este es Cebu No pensativo Estará entrenando más que yo ¿Qué estará haciendo En estos momentos? Se cuestiona Amo a ver ¿Qué es lo que estará haciendo Ese español tan bueno? Oye Es cardio ¿No? Vale Publicaciones del tigre este De bengala Publicaciones de Metiéndose con las patas De Neko Que los parió Pobre Neko Dejadlo en paz Porque según Lo dicho Hacer pirámides así De ida y de vuelta Con el mismo peso Es que es de tontos Es de tontos Estás perdiendo el tiempo Si no tienes ganas De hacerlo No vengas a molestar Al gimnasio No vengas a tomar el pelo A los profesionales No 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 Bueno señores Llegamos Al punto álgido del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Sweetie Del banquillo A capo Todos estamos un poco calientes Con esta tremenda ola De calor Pero Sweetie Directamente ha estado Durmiendo en el horno Sweetie ¿Qué te ha pasado? O pongo un poco en situación Porque esto va a ser complicado Hacer aquí la cronología Porque vamos a tener Que viajar en el tiempo Y todo Porque tú pensarás Que esta polémica es actual Pero esta polémica Se empezó a gestar Como hace 5 años Por lo cual Cogemos La máquina del tiempo Hace 5 años Sin Víctor Subió un vídeo Que dice así El lobo De Albacete Buena portada Y buen título 10 de 10 Me gusta Bastante Con esta portada Y este título Te estarás dando cuenta De que aquí No ha venido a hacer amigos Aquí las zapatillas Voladoras Están bastante afiladas Y la verdad Que le ha metido Una patada de Kung Fu Pero letal A lo que viene siendo El mundo de la empresa Te explico un poco Lo ocurrido Por aquel entonces Sweetie subió un vídeo Donde él explicaba Su experiencia En el intento De sacar una línea De suplementos De suplementos Propia O sea Quería sacar Una marca De suplementos Sweetie Hice 100 botes De sabor fresa 100 botes De sabor vinilla Y 100 botes De sabor chocolate Sweetie Protein Se presentaron Donde unos fabricantes Y si cumples Con unos pedidos mínimos Te dan la opción De sacar como tu propia Línea de botes Y luego pues lo típico A más botes Mejores precios Y si llegas A una cantidad De botes Muy alta Pues te ponen Hasta las etiquetas Si no tienes que Buscarte tú Las etiquetas Pero los botes Te lo dan La cosa es que En aquel vídeo Que por cierto Ya no existe Sweetie hablaba De una estafa En cuanto a Porcentajes de proteína Que algunas marcas En etiquetado Te ponían un 80% Pero que realmente Llevaban un 30% Entonces a Sweetie Pues le explotaba la cabeza Decía Pero esto que es Os invito Os invito La cosa es que Por aquel entonces El Invictor Modo repetidora Porque no sé por qué Repetía las palabras Dos veces Y la verdad Que me ha hecho Bastante gracia Me ha hecho bastante gracia Porque es lo que estudio Es lo que estudio Y le dedico un vídeo A modo de resumen Y para no extenderme Mucho Digamos que Invictor Cogió El parche De autoridad En economía Y le dijo Ven pa' aquí Sweetie Que te has metido Aquí en el terreno Equivocado Te has metido en mi casa 2 kilos 225 creo que eran De proteína Whey Me costaba unos 15 euros Pero 15 euros Con la etiqueta puesta ¿Vale? 15 euros Etiqueta puesta Es decir 15 euros Es una proteína De 2 kilos y medio Que perfectamente Se puede comercializar En tan solo En 35 euros Ya rompes el mercado Pero normalmente Esta proteína Suele oscilar Entre los 40 A 45 euros Hablamos de unos 30 euros De margen Es decir 30 euros De margen Haciendo un pedido De 300 míseros botes Ya hablamos de unos 30 euros De margen Es una brutalidad Bienvenido al capitalismo Andrés Bienvenido al capitalismo Y claro También le señala Que él está viendo Esos márgenes de beneficio Desde un punto de vista De un particular Sin ningún tipo De gasto añadido Si nos ponemos En el caso De una empresa Que tiene muchísimos Gastos Pues esos márgenes Son bastante Bastante normales No me quiero extender mucho Pero en concreto Las partes que cogió Invictor De manera táctica Y reaccionó Invictor Tiene toda la razón Win para Invictor Pero El problema es Que cogió Ciertas partes Y descontextualizó Por completo El vídeo De Juiti Pero bueno Es que esto daría Para mucho A Andrés Le sorprendía mucho Los márgenes de beneficio Teniendo en cuenta Era como un agravante Porque teniendo en cuenta Que supuestamente Todas las marcas O casi todas Estaban estafando Te ponían un 80% Y realmente te metían Un 30% De proteína Entonces como que Era el grito en el cielo Porque encima Estaban estafando Estafando Y encima No había que margen De beneficio Hijos de puta La cosa es que Según Andrés Juiti Cuando se presentaron En la fábrica Le salió un fenómeno Y si Es fenómeno Porque si lo que dice Andrés es cierto A ese fenómeno Hay que ponerle En busca Y captura Porque dijo Unos disparates Que madre del amor Hermoso Por dios Este hombre Nos dijo Os voy a hablar Muy claro Si queréis una proteína De un 80% Mínimo Real La proteína Comprando a Paul Mayor Os va a salir Entre 55 Y 65 euros Yo no sé A qué fábrica Te presentaste Sweetie De verdad Eso era un poco Clandestino todo Presuntamente le dijeron Tú quieres un bote Que tenga un 80% De proteína real El bote Asciende A 50 euros Luego tú Añádele Los márgenes De beneficio Entonces Señores Te venden el bote Pues casi Pues yo que sé A 80 O a 90 O a lo que sea Y dijimos ¿Y cómo es posible Que esta marca 35 euros? Esta marca 40 euros? Esta marca 45 Y dijo Vamos a ver Hay un vacío legal Entonces Un Andrés Suita sorprendido Le dijo Al fenómeno En busca y captura Que cómo era posible Entonces Que las marcas Vendieran los botes A los precios Que los venden Y dijo Vamos a ver Lo que tienes que hacer La mayoría De las marcas Lo normal que hacen Es Entre un 35 Y un 40% Agárrate Zorrete Que vienen Curvas El fenómeno Le contestó Que las marcas Que venden A esos precios Es porque llevan Un 30% De proteína En vez de lo que marca El etiquetado Todo esto lo dijo En un vídeo posterior Subido en el 2021 Y yo tengo que decirte Andrés Que ese fenómeno Te hizo Todo el lío El etiquetado Es una cosa ¿Vale? Tú puedes mentir No hay ningún problema Incluso haciendo un análisis De la proteína Es muy difícil Que sepas realmente La proteína real Que tiene Así que Es muy difícil De pillarlo Incluso con una analítica ¿Vale? Obviamente chicos Esto no es verdad Y os tenéis que calmar No os pongáis nerviosos Que no vais a comer Serrín Esto no es verdad De hecho En este canal Tenemos una lista De reproducción Donde Se analizaron Básicamente Las marcas Más punteras Más conocidas Más fuertes Por lo menos En territorio español Y Casi todos los análisis Por no decir Todos Salieron relativamente Bien Muy alejado Todo Del disparate De un 30% Que sería Un auténtico escándalo Que sería en plan De todo Que estamos tomando Casi todas se movían Dentro de un margen Bastante aceptable Por cierto Nuestra marca de zorros De las mejores Busca análisis De Proe Nutrition A veces pone Un 57% De proteína Pero a lo mejor En verdad Tiene un 50% A lo mejor Ese 7% Ha sido incrementado A base de niveles De creatina Y otras mierdas Analizando las proteínas No puede saber La proteína que tiene ¿Para qué analizas? Sweetie Escúchame Analizando el Aminograma ¿Vale? Porque puedes analizar Los valores básicos Y el Aminograma Tú analizas El aminograma Sacas todos Los aminoácidos Haces un sumatorio Y el total Te da Lo que es La proteína ¿Ok? El sumatorio De los aminoácidos Te da una cantidad Que eso corresponde Aproximadamente A la cantidad Total de proteína Porque sí que es cierto Lo que dice Que Con sólo los básicos Sólo el análisis básico Que busca nitrógeno Y cuantifica nitrógeno Como proteína Si le meten Otras sustancias Nitrogenadas Elevan el nitrógeno En dicho análisis Y no puede saber Si es proteína O otra O otra sustancia Nitrogenada Pero Sweetie Analizando el Aminograma Si lo puede saber De manera irrefutable Siempre y cuando El análisis Del aminograma Sea bueno Que básicamente Es lo que hicimos nosotros Analizamos el básico Y el aminograma Por eso los análisis Costaba como 500 pavos Vale chicos Esto es un pequeño resumen De lo ocurrido Por aquel entonces Un Sweetie Que recibió Tremendo vídeo Yo creo que Sweetie No le hizo ningún vídeo Respuesta Y claro Esto le quedó un poco Aquí de resquamor Le metió aquí un poco El veneno en el cuerpo Y no lo terminó De expulsar Cinco años después Se ha desquitado Se ha desatado Digamos que ha expulsado Todo el veneno La cosa es Que el nuevo invictor Ahora llamado Wall Street o Wolverine Subió un vídeo Titulado Vivir de la PSOE El vendedor Ambulante De las paguitas A ver De entrada Y yendo de frente Yo odio la política Me da una pereza Que te cagas Por lo cual No soy ningún Experto En nada Pero no hay que ser Ningún experto En política Para darte cuenta Que el señor Invictor Wall Street Wolverine Le tiene un poco Le tiene un poco De bilis Le tiene un poco De aversión A lo que es La izquierda Lo que son zurdos Como seas zurdo Zorrete Te tiene un poco Ahí de Que no Que no Que se le hace bola Y las cosas claras Muchas cosas Que indica Son ciertas Pero también es cierto Que es ver a un zurdo Y que le jodes el día Y aquí estamos La verdad Que ahora mismo Estamos gozando Estamos la gloria Porque coge a un señor Que se le ve bastante Fenómeno Y para nada Representa a los vendedores Ambulantes Y le ha cogido un poco Pues bueno Como de excusa Para soltar toda La bilis Para Víctor Cualquier excusa Es buena Para meter Tremendo altercado Contra la PSOE Como dices Inciso Zorrito de mi corazón Porque conozco a la gente Y es muy pesada E intentan siempre Posicionar a la gente A nivel político No soy de izquierdas ¿Vale? Aunque pueda parecer Ahora O hayas podido Creer que defiendo A la izquierda Porque señalo De la bilis No sé qué No sé cuál No soy de izquierdas ¿Vale? La cosa es que el vídeo De Víctor Es reaccionando A un fenómeno Que está completamente Fascinado Porque ha recibido Algunas paguitas Después de haber estado Completamente penalizado Pero digamos Que él lo pinta Como que es La panacea ¿No? Como que está Bueno, bueno, bueno Está espectacular Entonces Es cuando aparece Zuiti Con la guadaña Bien afilada Para indicar Que ese fenómeno No representa A los vendedores ambulantes Y que Zuita Balones a él Él sí va a representar A los vendedores ambulantes Porque él Él está criado en la calle Por momentos Ha sido muy dura La respuesta Porque básicamente Le ha dicho Tú a jugar Con las criptomonedas Desde casita Pero las leyes De la calle Las leyes De la calle Las conozco Las tengo aquí escritas Los mandamientos La cosa es Que el vídeo Respuesta De Zuiti Dice así Respondo Wall Street En Wolverine Vídeo Sobre los vendedores Ambulantes Y bueno Es una vídeo Respuesta Ya que acabo De ver su vídeo Ya hay ciertas cosas De las que no estoy de acuerdo Ciertas cosas De las que creo Que se ha pasado Un poquito de listo Y creo que nos falta Un poco el respeto Él ha sentido por parte de Invictor Un tremendo menosprecio Por ciertos comentarios jocosos De manera distendida Hacia su gremio Pero Zuiti Tienes que saber Varias cosas Tienes que saber Que Invictor Alguna vez de manera pública Ha comentado Que sus padres Durante muchísimos años Se han dedicado A trabajar En una pequeña tienda ¿Vale? Eran los dueños De una pequeña tienda En un pequeño pueblo De hecho Los primeros vídeos De Invictor Si no recuerdo mal Eran en una parte De su casa Que la utilizaban Como almacén Para el pequeño Comercio El pequeño local El pequeño negocio Esto te lo señalo Para que lo tengas en cuenta Que quizás ese tono distendido Es tono distendido Pero sin ningún tipo de maldad Porque sus padres Han dedicado a eso Durante mucho, mucho tiempo Entonces ahora Porque Invictor Vaya de super jeque Árabe De las criptomonedas No creo que se sienta Superior a nadie O que menosprecie a nadie Cuando sus padres Han sido humildes Pues comerciantes ¿No? Estoy un poquito moscaete Pero voy a intentar Hacerlo todo Un poco más tranquilo Y pautado ¿Vale? Él explica Que todos los vendedores Ambulantes Entre comillas ¿Vale? Votamos al PSOE Como él dice la PSOE Porque nos dan ayuditas Luego hablaremos del tema De las ayudas ¿Vale? Vamos a ver Yo lo primero Soy de derechas Como sabéis todo el mundo Soy de derechas Y soy votante de Vox Primer asalto señores Para Sweetie Porque por lo visto Invictor Señala que todos Los vendedores Ambulantes Y tal Son como de la PSOE Son allá muerte Con el Pedro Sánchez Allá top Ahí Aquí Tatuado en el pecho Y le mete Le mete tremenda respuesta Y soy votante de Vox Soy de derechas Y de la X Vox Vale ¿Por qué nos dieron ayudas? Vale Nos dieron ayudas Lo primero Porque nos encerraron Más de tres meses En casa Y no nos dejaron vender No nos dejaron trabajar Es decir Nos dijeron Quédate en tu casa Y no vas a trabajar Todo lo contrario A por ejemplo Supermercados Centros comerciales Tiendas físicas Es decir Una ferretería En un pueblo Podía abrir perfectamente Con límite de aforo Y poder trabajar Con más o menos Normalidad Que esa ferretería También tiene ayudas ¿Vale? Esa ferretería Aunque trabajara Todos los días También La PSOE Le daba ayudas ¿Vale? No solamente A los vendedores ambulantes Daban ayudas A todos los autónomos Juiti Señala Que los vendedores ambulantes Han estado más penalizados Durante la pandemia Comparado con otros Pequeños comercios Pero Que ellos También recibieron Las paguitas De hecho Cuando ya levantaron Un poco Las restricciones ¿Vale? Cuando ya estábamos Un poquito mejor En verano Pues nos dejaron Un poquito trabajar Pero ¿Vale? Nos dejaron trabajar Con restricciones ¿Vale? Igual que una tienda Un centro comercial Un supermercado Tiene restricciones de aforo Nosotros no era de aforo Nosotros era de que Indirectamente Había ciertos pueblos O ciertas ciudades Que se nos prohibía ir Os pongo un ejemplo Mi mejor mercado ¿Vale? De la semana Es Cuenca Que son los martes ¿Vale? Es un mercado Que tranquilamente Con hacer cuatro mercados A la semana Es decir Cuatro martes Cuatro mercados Al mes Cuatro martes Al mes Ya perfectamente Te puedes sacar Un jornal Normalito Y podrías vivir Entre comillas De ese mercado Ahora resulta Que Cuenca Es la clave De la vida De ahí nació La frase De voy a poner A tu prima Mirando para Cuenca Siempre mirando bien Y resultará Que Cuenca Es la meca Del dinero Un mercadillo Que vas cuatro días Al mes Y te sacas Tremendo sueldo Cuatro días Al mes Descansas Veintiséis Sweetie Yo también quiero Y soy votante de Vox Veintiséis de descanso De la provincia de Albacete No podíamos ir al mercadillo De la provincia de Cuenca Porque estaba prohibido Por el ayuntamiento Sí, ese ayuntamiento Que estaba gobernado También por la PSOE ¿Vale? Entonces no nos dejaba Trabajar, por ejemplo En otras provincias Que no fuera la tuya La cosa es que Sweetie le quiere demostrar A Invictor Que se equivoca Que el PSOE Les ha tenido Super puteados Y a pesar de lo que diga El fenómeno De las paguitas ¿Por qué nos daban ayudas? Porque nos daban Una migaja ¿Vale? Una migaja Porque nos estaban quitando Toda la fuente de ingresos Sin contar Los que venden fruta Los que venden alimentación Como tú dices Los malacatones Que lo dices con un toro irónico Liéndote de quien vende fruta Cosa que no entiendo Lo de los malacatones A Sweetie No, le ha hecho bola No le ha hecho ni puta gracia Es que Sweetie ha venido muy caliente Vale, pues yo cuando levantaron el pie Con las restricciones Y se lo dejaron un poco vender Cuenca El mercadillo de Cuenca Solamente dejaba ir a vender A los residentes de Cuenca Es decir A que sea de la provincia de Cuenca Cuenca La meca del dinero Cerradísima Cuenca Pa' los cuencos A Sweetie Sweetie pa'l bacete No le dejaron ir Y el ayuntamiento de Cuenca En este caso Que ayer me afectó personalmente Durante un año y medio Dijo que no a los vendedores Que no fueran de la provincia de Cuenca Mala suerte la mía Que no lo soy Y perdí un año y medio Ese año y medio Que yo no fui al mercadillo de Cuenca A mí me pudo suponer Unas pérdidas de 20.000 euros O sea, o sea, o sea, o sea O sea, o sea Si trabajas cuatro días En el mercadillo Ese de Cuenca Te salen unos 20.000 euros Anuales El no ir yo a Cuenca Durante un año y medio Vale, perdón Año y medio 20.000 euros en año y medio Me da igual Cuatro días al mes Esos 20.000 euros Que yo he podido perder En el mercadillo de Cuenca Por no poder ir Durante año y medio ¿Tú te crees que me lo han compensado Cuatro ayudas de 600 euros Cuando además tendría que pagar El autónomo Y pagar todo? No Tú has cogido un vídeo Un vídeo reacción O un vídeo que le ha hecho Una entrevista a un hombre En un mercadillo A saber dónde A saber dónde quién Un tío que le ha dado Cuatro paguitas De 600 euros Y bueno Pues ha emocionado Ha visto cuatro perros En su casa Y se ha emocionado Pero ese tío Ni nos representa Ni a mí Ni al sector De la venta ambulante Ese hombre Simplemente ha cogido Cuatro ayudas Seguramente le grabaron A principios de la pandemia Dudo mucho Que el vídeo Sea extremadamente de ahora Que ese hombre no le representa Que quede bien claro Y me estás diciendo Que por darnos Cuatro ayudas de mierda De 600 euros Vamos a votar A la PSOE Y que se va a derrumbar España Eres un imbécil Eres un imbécil Y te crees más De lo que eres Es decir Sinceramente Creo que te tienes muy subido Es decir Soy Me encantan tus vídeos Y la verdad Que te sigo por todos lados Pero me parece Que en este vídeo Te has equivocado Hablas con un tono irónico Con un tono de risa Hacia un sector Que realmente no conoces Yo no hablo de criptomonedas Porque no las conozco Tú no hables De la venta ambulante Porque no tienes Ni puta idea Eres un subnormal Que te has dedicado A coger un vídeo Y hacerte el gracioso Por YouTube Para que cuatro tontos Te den la Jijijaja Te rían la gracia Entramos en los últimos asaltos Donde un Sweetie Pone a Invictor Contra las cuerdas Y le mete un subnormal Le mete un gilipollas Le mete una ráfaga Y de insultos Sweetie Por favor A molestación Está tan caliente Que se ha torcido Hasta la habitación Sweetie Que se te cae La placa de los 100.000 Entonces No hablemos de declaraciones No hablemos de que Los vendedores ambulantes No declaran Cuando tú estás viviendo en Andorra Cuando tú inviertes Tu dinero en criptomonedas No creo que seas La persona más adecuada Para hablar de quién declara Y quién no declara Dinero Lo que faltaba chicos Mete el tema De Andorra Me cago en la puta Cuenca pa' los cuencos Andorra pa' los andoranos Mete el tema De Andorra Sweetie Vendedor ambulante Levantando el país Levantando España E Invictor Levantando el país De los enemigos Por cierto Ningún problema Con los que se van A Andorra A mí me da exactamente igual Son bromas Y la verdad que espero Que en algún Si ves este vídeo Por lo menos tengas La decencia De pedir perdón A los vendedores ambulantes Porque nos dejas En ridículo Con un vídeo Que no nos Que no nos identifica Al sector De la venta ambulante Y si no te invito A venirte una semana Conmigo a trabajar Vale Que a lo mejor No sabes muy bien De lo que hablo De a trabajar A la venta ambulante Para que lo veas Con tus propios ojos A ver si vendemos Un malagatón por aquí Y una braga por allá Vale Nada Un abrazo Termina el vídeo Súper caliente Con una proposición Bastante indecente Que básicamente le dice Chaval Sal de esa habitación Y ven a la calle A trabajar De verdad Sweetie Si no va el bollo Trabajo 4 Descanso 26 De verdad eh Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Chicos Me lo he pasado Bastante bien He disfrutado bastante Volviendo a sentirme Un poco Como el legítimo Pater Dorro Que nunca se tuvo que ir Pero se fue una temporada Pero chicos Estamos de vuelta Espero que os haya gustado Muchísimo Le he metido aquí Bastante energía Y chicos Nos vemos esta semana Con ya que sé Tres vídeos Como mínimo O los que sean Antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los ma... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!